Con el objetivo de brindarles una mejor calidad de vida a las personas en situación vulnerable, en gira de trabajo por el municipio de El Mezquital, el gobernador José Rosa Saiz Puro Torres hizo entrega de apoyos como parte de los programas sociales, otorgándoles a los mezquitalenses 360 estufas ecológicas y 70 calentadores solares, así como 25 toneladas de semilla de avena forrajera en beneficio de productores, y en materia de seguridad entregó una patrulla y uniformes completos a policías municipales. Y ahora lo que tenemos que hacer es abocarnos sumando esfuerzos, coordinándonos el gobierno federal, el gobierno municipal y el gobierno estatal para atender precisamente esas necesidades. Hoy me da mucho gusto aquí venir a cerrar el año en la entrega de los programas sociales. En este evento estuvieron presentes autoridades de las Secretarías de Bienestar Social, SACDER y Seguridad Pública, el presidente municipal José Osvaldo Santillán, la diputada local Gabriela Hernández y la diputada federal Marta Olivia García, la cual reiteró su respaldo a esta región para que lleguen recursos a favor de sus familias. Por instrucciones de nuestro gobernador, hoy los programas de bienestar social llegan a todos los municipios del estado, con el fin de mejorar la calidad de vida de la sociedad duranguense.